Los astros en el mes de diciembre del año 2021 cerrarán el año con un eclipse solar, el paso de un cometa y dos lluvias de estrella. El paso del cometa Leonard, el eclipse total de Sol, son fenómenos muy importantes. El 4 de diciembre cerrará con uno de los fenómenos astronómicos más portentosos del cielo, motivo de angustia en distintas culturas antiguas, que atribuyen el oscurecimiento súbito de los cielos a una serie de presagios, un eclipse total de Sol. Este eclipse solar provocará una oscuridad total durante un minuto y 54 segundos. Será visible en la Antártida y las zonas australes del mundo, África, América y Oceanía. En el extremo sur de Argentina, especialmente en Ushuaia, puerto argentino, en Chile, en el puerto de Williams, en Nueva Zelanda y Sudáfrica, en la ciudad del Cabo. Serán las ciudades donde se podrá observar un oscurecimiento casi total del día, durante el paso de la Luna entre la Tierra y el Sol. Tendremos también el 12 de diciembre, el cometa Leonard. En una coincidencia única en una vida humana, en diciembre de 2021, seremos testigos del paso del cometa Leonard a través de los planetas interiores del sistema solar. Ya que es un visitante lejano descubierto en enero de este año, cuya órbita se extiende más allá de Neptuno y cuya próxima aproximación a nuestro planeta ocurrirá dentro de 80.000 años. Aunque Leonard alcanzará el perihelo, que es el punto de su órbita más cercano al Sol, el 3 de enero del año 2022. El mejor momento para observar desde la Tierra serán los primeros 12 días de diciembre, justo antes del amanecer en el noroeste. Aunque todo parece indicar que será visible a simple vista en condiciones ideales, hay que utilizar binoculares. Es posible observar más detalladamente una nube de polvo y gas que rodea el núcleo y crece conforme se acerca al Sol, su larga cola que se extiende por millones de kilómetros. El máximo acercamiento de Leonard con nuestro planeta ocurrirá el 12 de diciembre a las 7 horas 54 minutos tiempo del centro de México, cuando el cometa se encuentre a 34.9 kilómetros millones de distancia de la Tierra. Tendremos también el 13 y 14 de diciembre las lluvias de estrellas geminidas. Cada diciembre sabemos que la Tierra atravesa por una dulce, densa nube de polvo y partículas dejadas a su paso por el asteroide 3200 Phaethon, el que más cerca pasa de nuestro Sol. Cuando los escombros cósmicos del asteroide entran en contacto con la atmósfera, se producen las geminidas, que son la lluvia de estrellas más intensas del año, y es uno de los fenómenos astronómicos más atractivos de este año 2021. Las geminidas alcanzarán su pico de actividad las noches del 13 y 14 de diciembre, cuando será posible observar más de 120 meteoros por hora en condiciones ideales. Aunque la luna creciente alcanzará un 80% de visibilidad y podría complicar la observación, el momento para disfrutar de los bólidos, que van de azul eléctrico a amarillo-verde encendido, serán a partir de las 02.26 hora de la madrugada, una vez que la luna se oculte en el horizonte y la constelación de Géminis se mantenga en lo más alto de la bóveda celeste. Y para cerrar el mes de diciembre, el día 22, tenemos el momento de observar la lluvia de estrellas úrcidas, aunque no se consideran una lluvia mayor debido a la baja cantidad de meteoros en su punto de actividad. Máxima serían 12 meteoros por hora en cielos ideales. Como su nombre lo dice, el radiante de las úrcidas, el punto en el cielo nocturno, donde parecen originarse la mayoría de meteoros, se encuentra en la constelación de la Osa Mayor. Sin embargo, los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección del cielo nocturno. Les invito a ver todos estos fenómenos astronómicos durante este mes de diciembre 2021, los cuales traerán grandes cambios maravillosos a la humanidad. Soy Maritere Sabrina Ziki Camenio. Gracias. 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 Gracias.